Hoy vamos a por un Midori. Hola, muy buenos días, soy Albert. Muchas gracias de verdad por pasaros por mi canal y ser tan amables conmigo. Ya sabéis que voy un poquito atrasadito para contestaros todos los comentarios, pero ya sabéis que estas fechas todos vamos como un poquitín locos. Así que hoy quiero traeros un Midori, además que muy bonito porque, mirad, voy a usar todos esos preciosos papeles que tenéis en pantalla. Y va a ser algo diferente porque normalmente ya sabéis que hacemos libretas para los Midoris y en ese caso pues no voy a hacer libretas, sino que voy a hacer Midoris con sobres. Así que si me acompañáis, estaré encantadísimo de enseñaros cómo lo hago. Bueno, ya tengo seleccionados mis papeles y os dejo aquí arriba un enlace donde os llevará a mi página web y ahí tengo descritos todas las medidas que estoy usando para hacer ese Midori. Así que vámonos al trabajo. Lo primero que hago es escoger esas páginas, esos papeles que van a conformar mis páginas y voy a recortar esos papeles a 21,5 por 21,5 porque lo que quiero hacer son unos sobres y como los voy a hacer yo, pues necesito esas medidas. Digo que los voy a hacer yo porque voy a usar una máquina que se llama Envelope Punch Board que viene a ser algo así, tabla para hacer pues sobres. El punch es el movimiento que hacemos cuando precortamos algo. Entonces, esa máquina es muy baratita y os la voy a dejar ahí debajo en la descripción de este vídeo porque va muy bien cuando hacemos esas tarjetas tan bonitas. Es una pena que luego tengamos que ir a comprar esos sobres tan horribles que hay en las tiendas. Yo de verdad prefiero coger un trocito de papel de scrapbook que seguro tenéis a montones y hacer los sobres vosotros y vosotras mismas. Así que os dejo debajo en la descripción del vídeo, en el apartado de material que estoy usando, esa maquinita, esa tabla de corte de sobres. Aquí la tenemos. Esa es la tabla que os estaba comentando hace un momento. Debajo de esta tabla tenéis una relación de medidas que os indica exactamente dónde tenéis que poner el papel en cada momento según la medida de vuestra tarjeta. Yo la medida de la tarjeta no la tengo porque ahí dentro no va a ir ninguna tarjeta, sino que recordad que estamos haciendo un Midori y en ese caso voy a usar los sobres para hacer las páginas. Pero os dejo aquí arriba un enlace que os va a llevar al vídeo que hice hace mucho tiempo sobre cómo usar esa tabla. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos todos esos montones de sobres y vamos a empezar a ver cómo hacemos eso para hacer un Midori con ese montón de sobres. ¡Gracias! 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 Con el favor de hacer un subidio cualquiera de sus pendientes postureado y revisar el vídeo. Me ayudarás mucho si compartes este vídeo en tu comunidad y activa la campanilla porque es la única forma en que te vayas a enterar de todos los vídeos que voy subiendo cada semana. Así que nada, volvemos al vídeo! Pues eso, volvamos al vídeo. Lo que vamos a hacer es coger esos sobres vamos a voltear la pestaña de cierre, la volteamos para atrás. a continuación vamos a disponer el orden en que queremos esas páginas y una vez ya tenemos esa decisión hecha cogemos sobre a sobre y los pegamos entre ellos fijaros como lo hago en pantalla voy a usar cinta de doble cara para pegarlos entre sí y pongo esa cinta en la parte interior de esa pestaña y la voy a pegar en el interior del siguiente sobre dejando la pestaña de ese sobre en la parte trasera del sobre y esto lo voy a ir haciendo sobre a sobre hasta terminar todos los sobres que tengo preparados que van a coincidir en el número de páginas que quiero cuando he pegado el último sobre voy a coger esa pestaña del primero y lo voy a doblar hasta el último sobre hasta el interior del último sobre de esa forma voy a construir o a formar el lomo fijaros bueno fijaros que idea tan bonita y creo que es muy práctica a la hora de ir documentando porque en el interior de cada sobre nosotros podemos poner esa información que queremos fuera de cámara he hecho un sobre extra este de color rosa para hacer la portada para que me queda la parte delantera y la parte trasera de ese midori me quede exactamente igual porque si no la parte delantera me quedaba como abierta y entonces por eso decidí hacer ese sobre extra es verdad que si vosotras y vosotros cogéis sobres comprados en la papelería encontraréis la exactitud en las medidas pensar que estos sobres están hechos con la envelope punch board y tienes que ser muy preciso en el doblez para que todos los sobres sean exactamente iguales y eso la verdad pues se complica un poquito pero si decidís hacerlo con sobres de papelería os va a quedar bueno exacto exacto pero a mí me gusta más con sobres hechos según mi gusto ahora lo que estoy haciendo es recortar trocitos de esa colección de papel que he usado para empezar con la decoración ya sabéis que la decoración es algo muy personal y cada uno y cada una lo puede hacer como quiera todas esas tarjetitas dobladas las voy a colocar en el interior de cada sobre según a mí me parezca pero luego veo que parece como que es pobre como que le falta algo y entonces lo que he decidido hacer es recortar papel monocolor sin diseño alguno simplemente cartulina de color y de diferentes tonos para que acompañen también esas tarjetas una vez todo listo lo vuelvo a colocar en su interior bueno como podéis ver hemos colocado toda esa decoración en cuanto a papel se refiere en el interior del midori y el midori pues va cogiendo ese grosor que cada vez es más interesante y ahora voy a empezar a hacer el cierre de nuestro midori y lo voy a hacer sencillamente con su típica goma elástica al final en la parte delantera voy a usar esta cartulina de color ocre y con esa tarjetita con ese lazo para hacer la decoración de portada para hacer la decoración final del midori y voy a recortar un die-cut de ese papel decorado para terminar con esa decoración ¡Suscríbete al canal! y con el mensaje de feliz navidad para todos y para todas los que estáis en mi canal y para los que no están tan bien claro me despido ya pues de todas vosotras y de todos vosotros espero pues que os haya gustado ese midori una idea más para esta navidad y para vuestros trabajos así que me veis limpiando esa gorrada de cola que me salió por ahí y que no me había dado cuenta en fin cositas de youtube nada ahora sí que me voy feliz navidad hasta el próximo vídeo Law Sports Será que laぁ seaayı está Halido Flow 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 jon